Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis viendo, nos encontramos en una carrera super guay Y me quedo sin voz porque estoy malito Y no pillo el punto, pillé tocando los pies, tío Vale, espérate, espérate, espérate Vale, sí, sí, reparezco, reparezco mejor porque si no, va a ser imposible Pero a dónde iré del coche, este tío está loco Bueno chicos, vamos allá, estamos aquí con suscriptores 28 puntos de control Y es una carrera bastante chula El caso es que va a estar bastante complicado llegar al punto Esperemos que no sea imposible Vamos Vale, ahora simplemente... Vale, vale, ahora sí que llego, ahora sí que llego Ahora sí que llego, chaval, pero sobrado Mira, además voy a clavarla, voy a clavarla, voy a clavarla ¡Ojo! ¡Uah! Clavada, vale, perfecto ¡Vamos novedos! ¡Qué guay! Vamos penúltimo, me encanta Vale chicos, tranquilos, no pasa nada, voy a ganar esta carrera Simplemente hace falta un poco de concentración Vale, el tío este me quita el turbo Me quita los dos, me quita los dos, tío, maldito Pinche, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale, sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa, socorro No tío, me he cago en todo, tío, en serio Ay, Dios mío, vale, no pasa nada A ver, ¿qué posición vamos? Es que claro, la clave ha sido el primer salto, tío, ese primer salto tendría que haber sido perfecto Vale, vamos novenos, tío, me cago Vale, 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 vamos allá Escucha, va a ser un poco difícil pillarles, eh Pero yo voy a intentarlo Yo sinceramente quiero intentarlo, a ver si consigo pillarles Porque si los pillara sería una remontada Bastante epic, así que vamos a darle caña, chicos Vamos a darle caña a ver si suelte Vamos, 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 vamos Vamos, rebufito del bueno, eso es Ok, maníca, no me lo puedo creer Uh, vale, no explotes Vale, no explotado, no preguntéis ¿Cómo? Pero no he explotado O sea, no tengo ningún tipo de idea de por qué, pero No he explotado, tal cual Vale, chicos No sé por qué no he llegado cuando Mira, he llegado a explotar ahí No sé, tío, lo reviento todo O sea, no sé por qué no he llegado bien Si el que tenía delante le estaba pillando yo todo el rebufo Tío, no lo entiendo, de verdad Vale, va, chicos Madre mía, qué bonito tengo el coche, o sea, increíble Está reluciante Vale, pues chicos, va Compañeros, tranquilito, eh Tranquilito, tranquilito Tranquilito que te veo, tranquilito que te veo Se revienta el solo A donde se ha reventado Lo ha reventado otro, creo, no sé Vale, vamos, vamos, vamos ¡Oh! Vale Pilla el punto, Dani, pilla el punto por tu papi No lo he pillado, pero bueno, da igual Lo pillo aquí Vale, va, chicos, va, eh Vamos octavos Va a estar complicada Va a estar complicada la cosa, a ver si ¿Qué dices? Si le he pillado la rueda, tío Lo hemos visto todos Madre mía, chaval, me cago en todo Mira, Dani, como no pillas el punto, chaval Esto no puede ser verdad Es que no puede ser verdad, tío Me está seguido la carrera, pero fatal, tío O sea, increíble Qué mala suerte, tío Vale, no pasa nada, chicos No perdamos la esperanza Simplemente hay que saltar un poquito Un poquito más para la izquierda Ya, justamente Ahí, creo, ¿no? Efectivamente Hacemos así Perfecto, ahí está, chicos Vale, vamos a esto Madre mía, tío O sea, hace tiempo que no me he sido una cara tan mal, eh Es lamentable Vale Vamos a esto Bueno, estamos remontando posiciones Que eso es lo que mola El caso es que quedan, vale Quedan unos catorce puntos de control Podemos conseguirlo realmente Venga, va, va A ver si hay suerte A ver si hay suerte Además que el tío estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí esperando a que yo pasara Madre mía, chaval Madre mía O sea Madre mía Vale, no pasa nada, chicos Tranquilos No pasa absolutamente nada Vale Pillamos todos estos trubitos Y le damos caña ¡Vamos! ¡Oh! 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 Vaya salto, compañero No voy a llegar ¡Sí que yo, sí que llego! ¡Oh! 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 Vale, venga, hasta luego Vale, remanezco, remanezco Pero he llegado He llegado que es lo importante Vale, vale, chicos A ver si conseguimos No sé, tío Que ocurra algo épico Y pillar a todo el mundo ¡Vamos! Vale Voy cuarto, eh Voy cuarto Ojito Ojito que ya cuarto Es una posición bastante Bastante fuerte Vale, quedan nueve puntos de control Vale, ojo que me pongo tercero Ojo que me pongo Ojo que me pongo segundo No puede ser No puede ser Vamos Ojo, ojo, ojo Vale, el tío ha llegado al parking Vale, vale, vale Dani llega, Dani llega ¡Esta me iza! ¡Vale! Este, este es el primero Sí, el primero, sí, el primero Hay que pillarle, hay que pillarle Venga, venga Puede ser épico, puede ser épico Puede ser épico ¡Vamos! Por arriba del palo ¡No! Maldito palo Vale, no pasa nada Todo sale bien, todo sale bien Por Dios, una pinchada de ruedas Desde aquí en plan espontánea ¡Venga! Una pinchada de ruedas, tío Falta... ¡No! Falta tres puntos de control ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Me quiere explotar, me quiere explotar Me va a ganar, tío Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Que me vaya a ganar No me lo puedo creer Ahí está la meta, tío Ahí está la meta ¡Vamos! 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 ¡Oh! Espérate, que no pillo el punto Pero no, es que encima ni llego Vale, el tío no termina Voy primero Me puede que voy primero Pero es que llegar ahí Va a ser un tanto complicado, la verdad A ver A ver porque... Vale, ahí está el primero Vamos a pillar todos los turbos posibles, chicos Todos los turbos posibles ¡Venga! 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 Que podemos hacerlo, chicos ¡Venga! Vale, el tío ha llegado, tío Me cago en... ¡Vale, no, no! Ha llegado, pero no ha llegado La plana de forma verde ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Por ahí? O sea, en serio me lo... Encima me quitan todos los turbos, tío ¿En serio me he caído por ahí, tío? Es que no me lo puedo creer, tío O sea, yo estas cosas no me las puedo creer Ahora el tío me pegará el 11-4 El maldito pinche Nada, tío No, no, no hay turbos, tío Nada, tío Ya creo que han terminado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Huye, Dani, huye! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ole, op! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Madre mía, que ahora llego al edificio este! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Es surrealista! Antes casi quedó lleno Y ahora me quedo aquí atrancado ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tío! No me lo puedo creer, tío Vale, vale, tengo el punto Tengo el punto Ahora solamente falta Nada, tío Pues reaparezco Vale, me pongo que voy tercero A ver, a ver, a ver Vale ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que agarrar yo! ¡Tengo que agarrar yo! ¡Quién he agamado! ¡Madre mía, tío! Hemos entrado a la misma vez, ¿no? ¡Uy, chaval! En serio, qué final Qué final más un momento extraño Te lo digo en serio A ver, a ver, a ver Necesito ver cómo hemos quedado, tío He ganado yo por... Por, por, por... Por tres milésimas ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Mirad, o sea Cinco... Cinco coma cincuenta y tres coma cincuenta y seis Eh... No Cinco coma cincuenta y tres coma ochenta y seis Ha sido su... Su tiempo Y el mío ha sido cinco coma cincuenta y tres coma ochenta y tres O sea, por tres milésimas ¡Tres milésimas! ¡Madre mía, tío! Si ya cien milésimas Quinienta milésimas es poquísimo O sea, quinienta milésimas es medio segundo Imaginaros tres milésimas Madre mía, tío, increíble Creo que ha sido de los finales más ajustados de toda mi vida, tío Pero bueno, chicos El caso de ese vídeo Dejo el link favorito si ha molado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!